¡Música! Arrancamos la agenda semanal de la Universidad Francisco de Vitoria. El lunes, Mirada 21, estrenará un nuevo capítulo del programa de televisión Objetivo Millenial, el producto soy yo. Será a las 12 de la mañana en el edificio H. Y el martes, como consecuencia del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, tendrá lugar un encuentro entre investigadoras y alumnas a partir de las 10 y media en la cafetería del Polideportivo. El miércoles 12 tendrá lugar el encuentro con Fernando Carrera, portavoz de Manuel Valls y tertuliano de varios medios de comunicación. Será en el edificio central a las 12 de la mañana. El jueves, como conmemoración del Día Internacional de la Radio, Mirada 21 tiene preparado un momento muy especial. Contaremos con Javi Nieves y Fran Blanco a partir de las 12 en el Salón de Grados. El fin de semana arranca con el programa de Becas Europa en el que los 200 mejores alumnos de toda España competirán por una de las 50 plazas de la 15ª edición del programa de Becas Europa. Y esto es todo para esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!